No le des con el pie, por favor, que no le des con el pie. Si te digo que no le des con el pie, no es por atacarte, es porque al final son situaciones que... ¿Sabes de qué país yo vengo? ¿De Argentina? No, no, de Croacia. No existe la mano ahí.